Hola montañeros, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy vengo con un vídeo para hablar de la maternidad, paternidad, realidad, expectativas, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. ¿Qué pensaba que era ser mamá y qué ha sido ser mamá? ¿Qué has supuesto? Bueno, pues a ver, yo siendo maestra veía los cambios que sufrían las familias a causa de la llegada de un nuevo miembro, pero es que realmente por mucho que veas, por mucho que te cuente, que normalmente te cuentan lo bueno, por mucho que te lo imagines, hasta que no te ocurre a ti, yo creo que no somos conscientes de lo que supone. Es cierto que sabes que tu vida va a cambiar, que no puede ser todo igual, etcétera, pero es que realmente tu vida va a ser diferente. O sea, tú entras al hospital teniendo una vida, siendo dos, y sales siendo tres y abriéndote a una nueva vida. Así que mente abierta porque todo cambia. Con la llegada de un bebé hay nuevas organizaciones en casa, hay nuevas organizaciones del tiempo, de las preferencias que tenemos, y es que sobre todo los primeros meses el bebé funciona a demanda. Entonces, bueno, pues nuestra vida empieza a volcarse única y exclusivamente en el bebé. Las tomas, los sueños, las cacas, si tiene cólicos, bueno, todo lo que el bebé necesita. Entonces es como que nuestra vida, ya no es nuestra vida, la dejamos a un lado porque lo que más nos importa y lo que más estamos pensando siempre es en el bebé, ¿vale? En todo lo que va a suponer, en todo, ¿vale? Entonces es cierto que en ese momento tu vida pasa a un segundo plano y haces una pausa en todos tus hobbies, en todo lo que te gustaba hacer, en ver una película, en salir a pasear, porque ahora va a depender mucho de los horarios del bebé. Así que esto es cierto que aunque lo podemos pensar hasta que no nos ocurre, realmente no nos sientes, y sobre todo las mujeres que estamos bajo el influjo de las hormonas, no nos damos, nos influye más porque estamos además viendo que no podemos hacer lo que queremos, que nos gustaría poder salir a pasear con el bebé, pero es que se pone a ir en medio de la calle. Entonces todo esto nos lleva a frustrarnos bastante, sobre todo estos primeros meses que, como he dicho, junto con las hormonas y todas estas expectativas versus realidad, bueno, pues todo esto hace que estemos no en nuestro mejor momento a pesar de ser uno de los mejores momentos. Bueno, y ahora quiero contaros lo que ha sido para mí lo mejor y lo peor de esta maternidad. Como os comenté en mi vídeo de embarazo, que os dejo por aquí arriba, para mí el deporte era muy importante en mi vida y yo lo frené absolutamente, entonces eso fue muy duro para mí porque yo necesitaba un movimiento y un nivel de actividad que se frenó en seco. Realmente no tenía ganas porque estaba agotada, que eso fue para mí lo más duro, el agotamiento que tenía. Bueno, no ha sufrido de cólicos, como ya os hablaré en otro vídeo, entonces bueno, no era comer, dormir y llorar, ¿vale? Lo que más era llorar. Entonces era muy duro, yo estaba muy agotada, bueno, el permiso de paternidad es nulo, o sea, es escaso y bueno, pues a pesar de que la familia te ayude y demás, tú estás en un momento en el que no puedes descansar si está el bebé llorando, sabes que quiere pecho, que es la única forma de calmarse, pero a la vez tampoco quiere pecho porque tiene cólico, bueno, entonces para mí el cansancio y el agotamiento fue lo más duro. Bueno, dejando al lado estos momentos duros de agotamiento y de frustración por no poder realizar cosas que te apetece hacer, para mí la maternidad ha sido lo más bonito que me ha ocurrido. A pesar de que yo, bueno, con mi marido llevo muchísimos años juntos, desde que tenemos 13 años, a pesar de eso, o sea, el amor que se tiene a un hijo es totalmente diferente, es lo más importante, todo el tiempo piensas en él, tú es que ya te da igual, o sea, estás pensando siempre en él y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Desde el momento en que llega te vuelcas totalmente, es un amor incondicional, que sientes por él y que notas que es recíproco, o sea, que es precioso, es descubrir otra vez el mundo a través de los ojos de un niño, ver las cosas con una nueva ilusión, ir a la playa, ya no es ir a la playa a pasear, ahora es una diversión, no es nada relajado, es cierto, es muy divertido y muy agotador, pero todo cobra un cariño diferente. Así que bueno, mi definición de maternidad es que para mí ha sido lo más bonito y lo más duro que he hecho en mi vida. Pero os quiero decir una cosa, a las mamis que estáis pasando ahora por el momento duro de estos primeros meses, se olvida, se olvida totalmente. Ya os digo que con Noa lo pasamos mal por los cólicos y era muy agotador el oírlo llorar mucho tiempo sin poder calmarlo de ninguna manera y se olvida, se olvida y quieres tener más hijos. O sea, si no, yo creo que esto es supervivencia de la especie humana que necesitamos procrearnos y entonces lo que ocurre es que si tú no lo quitas no tienes más hijos. Yo creo que es un instinto de supervivencia. Y se olvida, se olvida y se quiere repetir. Bueno, y a la pregunta, ¿se vuelve a la normalidad? Sí, se vuelve a la normalidad, se puede volver a la normalidad. Es cierto que se necesita un esfuerzo por parte de los papis y una adaptación, es decir, no vas a volver a tu realidad anterior, eso es inviable porque sois uno más, pero sí que es cierto que puedes volver a retomar ciertas actividades que tenías organizando muy bien la familia, ¿vale? Yo, por ejemplo, papá y mamá nos organizamos muy bien para retomar otra vez las actividades que nos gustaban, el ir a correr o el ir a hacer bicicleta o esas cosas, pues nos vamos turnando. Es cierto que es difícil de compartir en el mismo momento los dos, pero bueno, siempre puedes dejarlo con los abuelitos, con los tíos, con algo, ¿sabes? Que también comparta tiempo con otras personas de la familia y tú poder compartir tu tiempo en pareja, que creo que es muy importante. Bueno, pero no me voy por las ramas y vuelvo a la pregunta de si se vuelve a la normalidad. Nosotros, más o menos, sobre los cinco meses y medio, cuando NOA empezó la escuela infantil, ahí es cuando pudimos ver una vuelta a la rutina, una vuelta a nuestro día a día y el fin de semana es cierto que poquito a poco fuimos consiguiendo que NOA se fuera adaptando a nuestros ritmos, que era lo que nosotros teníamos en mente. ¿Y qué es esto de que se adaptara a nuestros ritmos? Bueno, pues nosotros lo que siempre habíamos pensado era que queríamos que nuestro bebé compartiera con nosotros todo lo que nos gustaba en la medida que su maduración le fuera permitiendo hacerlo. Pues si vamos a una carrera NOA se viene con nosotros y entra con papá de la mano o en bracitos, si nos vamos a algún sitio, pues él se viene con nosotros. Entonces, respetando sus ritmos de sueño en función de la edad que tiene, su ritmo de alimentación, etcétera, respetándole sus ritmos que se incorporara a nuestros hobbies y a nuestra vida disfrutando todos. Porque es que si estáis disfrutando papá y mamá, si disfrutáis vosotros vais a darle lo mejor a vuestro hijo. Si estáis frustrados, enfadados porque no podéis salir de casa, no podéis hacer lo que os gusta, vais a estar enfadados con él porque todo es negro, todo es negro a vuestro alrededor. Así que bueno, como nosotros siempre decimos, un miembro más a la familia debe de sumar, no restar. Así que buscar vuestra forma de sumar y haceros un equipo. Bueno, y un tema también que está muy en debate es si afecta o no a la pareja. Es cierto que una persona más en vuestra vida, bueno, pues va a afectar en cierto modo. Además del cansancio, de que se incrementan las tareas, etcétera. Bueno, pues hay que dividir mucho más las tareas de casa, las tareas que el bebé requiere, con lo cual es muy importante estar unidos, ser un equipo desde el principio. Un bebé no soluciona un problema de pareja. No, eso no. Un bebé viene para aportar, pero también para poner a prueba a la pareja en el sentido de que vais a tener que estar mucho más de acuerdo en ciertas cosas, uniros muchísimo más para hacer ciertas cosas. Y bueno, pues surgen muchos temas y muchas dificultades durante la crianza en la que vais a tener que poneros de acuerdo. Así que creo que cuando hay un problema de pareja, un niño nunca ayuda a solucionarlo. Un niño no destruye para la pareja, por supuestísimo. Un niño lo que hace es estar con vosotros, unirse a vosotros y haceros más felices, pero hay que saberlo organizar y llevar. Si uno de los dos se carga con las tareas, eso no va a hacer que fluya bien, que haya un equipo y que disfrutéis los tres. Bueno, y ahora quiero hablar de la maternidad como tema tabú. Es cierto que de unos años atrás solamente se oían las cosas muy bienes. cosas buenas de la maternidad-paternidad. Y ahora solo se oyen las cosas malas. No es ni tanto ni tan calvo. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay que valorar. Y por supuesto que las buenas son muchísimo mayores porque si no, no se tendrían más hijos. Así que bueno, yo quiero hablar porque, bueno, el libro de Samantha Villar, Madre no hay... Madre hay más que una. Bueno, yo me lo leí. En el momento en que salió este libro surgió muchísima polémica acerca de lo que dijo de la maternidad. Y lo único que dijo es lo que pensamos la gran mayoría de personas, que es que la vida te cambia. La vida te cambia. Pues es que es así. No es ni para mejor ni para peor. Es diferente. Tienes otras prioridades, otra forma de ver la vida y vas a adaptarla. Entonces yo creo que la maternidad hay que modelarla. La podemos moldear, la podemos disfrutar, pero hay que saber organizarse muy bien. Bueno, y antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña reflexión y es que la maternidad-paternidad es lo más alucinante del mundo. Vais a aprender un montón. Y lo bonito de esto, ¿sabéis qué es? Que el bebé no espera nada de vosotros. Con lo cual, no tiene unas expectativas, sino que vais a ir aprendiendo los dos, ¿sabes? Poquito a poco os vais a ir enseñando, vais a ir viendo lo que necesitáis y vais a aprender un montón. Cada etapa es un mundo, cada etapa es alucinante. Vais a ir aprendiendo y descubriendo cosas a la vez que ellos. Así que disfrutarla, disfrutarla en familia, intentar ver el lado positivo de todo y cualquier duda que tengáis, ya sabéis que aquí en comentarios podéis dejarme cualquier duda o en cualquiera de mis redes sociales también, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Además, no olvides darle a suscribirte y a la campanita para que te avise cada vez que suba algún vídeo y si te ha gustado este vídeo, darle a like. Y recuerda que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros!